Simplemente lo van a echar Fuera, 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 fuera Y se llevan a la milicia A Cemental, a Mortis Sexy Star quiere consolarlos a todos Ella es una mujer generosa y cariñosa Y tiene que apoyar a su equipo Es de verdad La victoria merecida Para los Psycho Circus India, Lolita ¿Quién más subió? Argeny, se estamos viendo por acá De este lado a Fenix, Anthony McCoy Felicitan al equipo ganador Felicidades porque no hay nada como la victoria Efectivamente, cuando hay victoria hay fiesta No hay nada como ganar la corona Efectivamente, bueno pues esto ¿Sabes qué? Esto es espectacular Esto ya está fuera De José Cucona, no pudo, no pudo Quiso, es por eso la tristeza Dejarle a Santiago Espada Nos tomaron la lucha Tú lo dices Sí, nos tomaron la lucha La licenciada sabe que Cucona no se puede Prefiere ignorar Hace bien Cucona no se puede Ignore a Conan Porque hoy Hoy la justicia Fue lo más importante ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué forma de aterrizar! Es que aquí baja Después de la felicidad Vea nada más Cómo Cómo baja A ver si Tenemos la oportunidad De vivirlo Oye, es que la mascota De los payasos Iba bailando Se le acaba el piso Como normalmente Anda bien chachalaco Y se va para afuera De verdad que Y aquí está la repetición Mira nada más Vamos a vivirlo Vamos a gozar Ahí va petejando Así como yo Como yo ¡Ja, ja, ja! Pero ven qué coraje le da Qué coraje le da Félix Y mira Lolita ¡Ja, ja! Se ríe de él Todo el mundo se ríe De este punto Señoras y señores Nos escuchamos Nos vemos Nos emocionamos La próxima semana Con Triple A Sin Límites Y así presentamos La polémica Y la lucha estelar De la Triple A La próxima semana Mucho, mucho más De Querétaro Aquí En Televisa Deportes